Hola a todos, bienvenidas en mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba, vamos a hablar sobre la caída que estamos teniendo en el día de hoy y también vamos a hablar sobre un punto muy importante acerca de las actualizaciones que nos han dado los diferentes desarrolladores del token de Shiba todo apunta a que es Shibarium pero antes de ir con esas últimas noticias vamos a ver el precio ya que actualmente pues como estamos viendo el mercado sigue liquidando de manera muy muy grande, es brutal lo que está haciendo ahora mismo el mercado, fijaros que a partir del día 14 el precio empieza a caer y actualmente en estas dos últimas velas en las cuales vemos que el precio ha sangrado un montón y hemos tocado mínimo los 842 como siempre recuerdo que esto no es un caso particular del token de Shiba para que estemos muy alarmados, es todo el mercado básicamente o sea lo que está haciendo ahora mismo el mercado es liquidar en todos los tokens, en todas las criptomonedas de hecho ahora mismo el Bitcoin también se encuentra en menos 3%, Ethereum menos 5% y el token de Shiba menos 4% estamos hablando de que el mercado actualmente aún quiere seguir cayendo, o sea no tenemos aún esas señales de recuperación a pesar de que hemos tenido noticias positivas acerca de esa bajada de la inflación luego también la subida no tan agresiva por parte de la Fed de esos tipos de interés no han ayudado, no han contribuido para que el token de Shiba y el mercado se puedan recuperar, se han visto pequeñas señales de recuperación pero fijaros que pues hemos vuelto a caer en picado como estáis viendo ahora mismo os voy a recordar tanto soporte como resistencia, actualizamos datos, tenemos soporte en los 830 que ahora mismo estamos muy cerquita de esa línea, o sea estamos en la barrera, estamos ya casi cruzando ese soporte y la verdad es que no estaría, no estaría, o sea no sería bueno por así decirlo que lo rompiese porque si lo rompiera ya de cara al futuro podríamos caer a los 750 que es el siguiente soporte y ahí entraríamos a unos precios mucho más bajos ya de lo que estamos teniendo actualmente, ¿no? Resistencia ahora mismo los 1000, pero como estáis viendo ahora mismo no tenemos fuerza para nada para poder subir, muy malo, ¿no? El precio que estamos teniendo en el día de hoy si es que no estamos levantando cabeza, nos está costando un montón ya sabéis, es una tras de otra, FTX, ahora después lo de Vainas bueno, esperemos que poco a poco esto por lo menos se pueda estabilizarse, ¿no? ¿Cómo lo podemos estabilizar? Pues por lo menos con el lanzamiento de ese proyecto tan esperado que es Shibarium, ¿no? Antes de arrancar con las últimas noticias, te voy a recordar que si eres nuevo en el canal, que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios, como siempre, cualquier comentario con el hashtag Shiba Bueno, vamos a ver lo que dice aquí, dice Los miembros oficiales de Shiba Inu publican más tweets misteriosos que causan entusiasmo por el Shibarium por Shibarium, en este caso el proyecto más esperado, ¿no? Trofias, ¿vale? Ha puesto lo siguiente, dice Miembros del equipo de defensa de Shib y co-líder del equipo Metaverso comparte el siguiente tweet Vamos a ver otra vez el trailer, el vídeo que ha publicado y aquí parece ser que es el proyecto de Shibarium, ¿vale? No tenemos, lógicamente aquí que ponga Shibarium no tenemos confirmación por parte de ShibTrofias pero todo apunta a que es el proyecto de Shibarium ¿Por qué digo todo apunta a Shibarium? Porque Satoshi Kusama hace unas semanas dijo que solamente van a estar enfocados ahora en el proyecto de Shibarium no van a estar mirando otra cosa, sino que es solamente Shibarium por eso digo que esto tendría que apuntar al proyecto de Shibarium también hace unos días publicó este mismo desarrollador, un miembro del equipo dijo que, bueno, el diseño inicial ha probado o sea, quiere decir, ha puesto una serie de actualizaciones que también se relacionaban con el lanzamiento de Shibarium como siempre digo, lo apunto a Shibarium porque según ellos están trabajando solamente en el proyecto de Shibarium Shiba Kraken, perdón, ha puesto lo siguiente ha puesto un GIF con un reloj, ¿vale? que vamos a entrar a verlo y todo apunta a que falta tiempo, ¿no? o sea, falta poco o sea, estamos ya casi casi teniendo ya el lanzamiento ya hecho, ¿no? como siempre digo, ahora mismo no son condiciones no son condiciones óptimas para lanzar el proyecto tan esperado yo creo que es mejor lanzarlo más tarde cuando el mercado se esté recuperando por lo menos porque ahora mismo no tiene mucho sentido el lanzar un proyecto cuando hay liquidación en medio, ¿no? o sea, realmente no vamos a aprovechar ese tirón que nos tendría que dar el proyecto de Shibarium bueno, aquí ha habido bastante especulación por parte de diferentes usuarios de Twitter, ¿vale? y dice, no puedo esperar a lo que sucederá cuando el reloj deje de funcionar o sea, que realmente no sabemos hasta qué punto esto puede afectar en el precio del mercado para el token de Shiba y también lo más importante para el token Bone que está actualmente cayendo un 4,45% este token ha caído bastante en la última semana fijaros que hace poco más de una semana ha estado el precio máximo en los 97 centavos y ha caído a 76 o sea, que ha caído unos 20 centavos, un poco más de 20 centavos y como siempre digo, este es un token que tiene las horas contadas o los días contados para cuando esté lanzado Shibarium despegar como un cohete ¿qué predicción podría haber para el token Bone? pues oye, si ha alcanzado el precio de 3,21 sin el lanzamiento de Shibarium pues pienso que cuando esté lanzado Shibarium va a duplicar ese máximo que había alcanzado por lo menos tendría que estar rondando entre los 5 y los 6 dólares el token Bone ojo con este token una vez más porque yo digo yo que este promete bastante, ¿vale? ¿qué más? tenemos acerca de las quemas tenemos ya la mitad, casi la mitad de los tokens ya quemados o retirados de la circulación por lo tanto es muy buena noticia que tengamos ya ese 50% retirado de la circulación y poco a poco estamos trabajando para quitar cuanta más cantidad posible de la circulación mejor, ¿no? en esta última noticia nos dicen que 14 millones de tokens de Shiba han sido quemados en las últimas 24 horas mientras que una ballena ha quemado 8,49 millones de tokens de Shiba como siempre digo, tranquilos con todo lo que está pasando ahora mismo en el mercado ya sé que no son buenos precios, para nadie son buenos precios de hecho el que esté ahora mismo ganando es el que habría comprado cuando el token salió o en todo caso poco después de salirse el token antes de alcanzar, antes de despegar por así decirlo el token el que haya comprado en ese momento pues ahora mismo estaría en ganancias y el que haya entrado después pues ahora mismo tendría que estar en pérdidas por eso digo que es cuestión de tiempo y ya sabéis que esto no es fácil, no es coger y decir venga pues invierto X cantidad y mañana ya me retiro con mis millones pues si fuese tan fácil todo el mundo lo haría pero como sabéis no hay, o sea, tampoco les conviene que haya mucho rico en el mundo, ¿no? entonces aquí vemos que como nos están frenando un poco no voy a decir quién nos está frenando, pero nos están frenando ya me entendéis para que esto no, para que el mercado no pueda avanzar, ¿no? para que la gente pues no haga tanta riqueza porque ya os digo, en el mundo no interesa que haya tantos ricos, ¿no? a los ricos no os interesa que haya muchos ricos como ellos entonces por eso digo que no voy a decir nada más pero bueno, ahí lo entendéis así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo